Seas bienvenido a un nuevo video tutorial de HD Tutoriales y solo utilidades PC Y bueno nuevamente estamos de vuelta en este canal después de algún tiempo en activo En esta ocasión te traigo como crear una página web desde cero Estaremos utilizando un hosting gratuito, vamos a utilizar un dominio gratuito de igual forma Y estaremos instalando Wordpress, estaremos trabajando en esta plataforma Recuerda que puedes ver este video tutorial en Full HD con una resolución 1080p Para que tengas una mejor experiencia con el tutorial No olvides suscribirte y activar la campanita así recibirás todas las notificaciones de cada tutorial nuevo que suba a este canal Regalame un me gusta, si tienes alguna duda déjala en los comentarios y comparte este video tutorial Como te mencioné estaremos creando una página web desde cero Vamos a tratar de este tutorial hacerlo rápido para que no nos demoremos mucho tiempo Estaremos utilizando este servidor se llama Infinity Free En el cual estaremos creando nuestro hosting y nuestro dominio gratuito Como podemos ver está en inglés pero si utilizas el navegador Google Chrome podremos traducirlo al español Lo que es el alojamiento y lo que es el espacio de disco será ilimitado Y un ancho de banda ilimitado Aquí podemos ver que tenemos el alojamiento más rápido 99.9% tiempo de actividad Alojamiento del invitado completamente gratis No hay anuncios forzados que esto es muy importante Ya que si tú quisieras instalar ya sea anuncios de ads En su anuncios con textua, infolink, cualquier tipo de anuncio Solamente se mostrarán tus anuncios No se estarán mostrando anuncios de lo que es el servidor Aquí vamos a ser anfitriones, dueños de algún dominio gratuito Y tendremos lo que es el instalador automático En el cual podremos instalar lo que es WordPress Aquí simplemente vamos a seleccionar registrarse ahora Lo que vamos a hacer es registrarnos rápidamente Y pondremos lo que es nuestro correo electrónico Contraseña, repetiremos nuestra contraseña No soy un robot Aceptamos los términos de licencia y seleccionamos registrar Me parece que se me ha enviado un correo electrónico de confirmación al correo Así que lo que vamos a hacer es irnos a nuestro correo electrónico Y estaremos viendo que nos llegó el correo de confirmación Simplemente lo que vamos a hacer es confirmar que sea nuestro correo electrónico Traducimos otra vez Gracias por confirmar tu dirección de correo electrónico Ahora puedes crear varias cuentas Aquí tenemos lo que es nuestro panel de control de Infinity Free Lo que vamos a hacer es crear una cuenta nueva Damos un clic Aquí vamos a crear lo que es nuestro dominio Aquí podemos ver los dominios disponibles Solamente tenemos dos Así que podemos utilizar el que tú quieras En este caso yo estaré utilizando el primero Y aquí estaré poniendo lo que es mi dominio Como quiero que se llame mi página web En este caso quiero que sea hdtutoriales.pc.com Ok Vamos a seleccionar search para buscar si está disponible primeramente Que como podemos ver este está disponible Para activarlo simplemente vamos a activar lo que es la captcha Y vamos a seleccionar crear cuenta Y ahora nada más resta esperar varios minutos Ya que Infinity Free está creando lo que es nuestra página web Y como podemos ver aquí dice estamos creando página web En breve podrás iniciar sesión Esperamos unos segundos Como pueden ver anteriormente ya había creado yo un sitio web Pero vaya no escribí bien el htutoriales Lo escribí mal así que volví a crear uno nuevo Si venimos nuevamente a lo que es Gmail Podremos ver que nos ha llegado un correo electrónico En el cual dice gracias por firmar Por crear este con Infinity Free Nos ha dado el número del dominio Htutoriales y nombre de usuario Y la contraseña que anteriormente habíamos introducido Ok y aquí como podemos ver ya tenemos el estatus completo Es el dominio Como podemos ver está activado La fecha de creación Simplemente vamos a seleccionar manager Y bueno aquí tenemos lo que es nuestro control panel Vamos a seleccionar login Ok y aquí estaremos en nuestro control panel Aquí como podemos ver tenemos las estadísticas Tenemos espacio de disco ilimitado y ancho de banda ilimitado Ok aquí vamos a bajarnos hasta donde diga software Vamos a instalar lo que es Wordpress Ok vamos a seleccionar aquí instalar app Y ahí se nos estará redireccionando a esta página Aquí vamos a seleccionar lo que es Wordpress Vamos a seleccionar instalar Aquí estaremos configurando algunos aspectos Antes de instalar lo que es Wordpress Ok si vamos a la página de atrás Donde creamos lo que es nuestro sitio web Ok le damos ir Podremos ver que no podemos acceder todavía Ok regresamos a lo que es Wordpress Estaremos instalando la última versión 4.8 en este caso En el momento que tú instales Wordpress Automáticamente estará siendo la última versión Aquí vamos a seleccionar el siguiente periférico Que va a ser http.slash.slash.www. El dominio de nuestra página web Ok esto lo estaremos dejando vacío Lo vamos a eliminar Aquí vamos a poner el nombre de nuestro sitio web Ok aquí vamos a poner una pequeña descripción Vamos a poner un nombre de usuario Y una contraseña Ok estaré eliminando esto Ok así estará quedando en este caso Vamos a seleccionar lo que es un idioma Vamos a poner español Vamos a activar esta opción Para activar un plugin De seguridad Ok esto va a limitar Que otras personas quieran acceder a nuestro sitio web Que vamos a seleccionar aquí un tema Que podemos tener varios temas Vamos a seleccionar instalar Voy a guardar yo lo que es la contraseña Como podemos ver Está instalando lo que es Wordpress Vamos a esperar unos segundos por favor Ok como podemos ver Ha terminado de instalar lo que es Wordpress Si nos dirigimos a lo que es nuestro enlace De nuestra página web Y damos actualizar Control más R Automáticamente estaremos entrando A lo que es nuestro sitio web Ok vamos a dirigirnos a nuestro control panel De Wordpress con la siguiente dirección Que es la dirección web Slash wp-admin Y estaremos entrando a lo que es el escritorio de Wordpress Clásico escritorio Wordpress Bueno amigos ya tenemos instalado lo que es Wordpress Podremos instalar ya plugins Podremos instalar un tema nuevo Si nos vamos a apariencia y nos vamos a temas Podremos cambiar lo que es el tema Podemos añadir uno nuevo Yo te recomiendo que busques en internet Algunos temas premium gratuitos Y lo instales aquí en Wordpress Ok próximamente estaremos viendo Más tutoriales acerca de Wordpress Ya tenemos nuestro sitio web creado Yo ahora mismo voy a instalar un tema nuevo Y bueno esto ha sido todo Espero que te haya gustado el tutorial Que te haya servido Ya podemos crear lo que son entradas Espero que ya tengas algún conocimiento De como utilizar Wordpress Y bueno esto ha sido todo Nos vemos en un próximo videotutorial Hasta la próxima Bye ¡Gracias!